hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en Drone Emotion el día de hoy estamos de regreso y eso es porque así es se han hecho públicas las patentes finales las imágenes del Inspire 3 así es las patentes finales finalmente se han hecho públicas ya las tenemos en mano y en este vídeo se vamos a estar compartiendo vamos a estar analizando las y viendo si hay diferencias muy grandes entre el Inspire 3 y el Inspire 2 pero antes que empecemos con el día del día de hoy si ustedes son los aquí en el canal sean bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de J-I ya sea el Inspire 3 el Air 3 o el nuevo Mavic que se viene de parte de J-I ustedes saben que este es el lugar indicado a donde venir para toda esa información y también si están en este vídeo y no se han suscrito todavía los invito a que vayan y son la familia Drone Emotion así que sin más hablar qué les parecíamos y nos arrancamos una vez con este vídeo que va a ser bastante interesante es porque así es amigos míos hemos estado esperando la llegada del Inspire 3 durante ya casi siete años y finalmente este año va a estar haciendo su llegada del Inspire 3 y el día de hoy se han hecho públicas las imágenes de las patentes de la versión final del Inspire 3 estas imágenes fueron compartidas gracias a nuestro buen amigo NjNgDrones en Twitter así que muchas gracias a él así que sin más hablar vayamos y tomemos un vistazo ahí las tenemos en pantalla nos arrancamos con la primera imagen aquí tenemos el nuevo Inspire 3 de la parte frontal vemos esta nueva cámara Zenius X9 sin duda alguna va a ser una cámara brutal no tenemos especificaciones afortunadamente pero que vemos el diseño como tal de la aeronave que aún así refleja ser mucho la esencia de lo que era el Inspire 2 aquí tenemos nuestra segunda imagen en la parte lateral nos encontramos con bastantes cambios referentes con lo que era el Inspire 2 vemos que DJ ha trabajado muchísimo lo que se refiere en la cuestión del gimbal y todo lo que va en la parte de adentro del dron es ahí donde vamos a estar viendo los cambios más grandes este va a ser un dron más que potente más que profesional eso no tenga duda alguna aquí tenemos nuestra tercera imagen de la parte superior de la aeronave vemos una vez más un diseño que es muy similar a lo que teníamos en el Inspire 2 pero vemos ligeras diferencias como se puede puede ser el cuerpo del dron un poquito más aerodinámico un poco más delgado y acá tenemos nuestra última imagen que aquí es donde yo personalmente pienso que es donde se nota más la diferencia entre el Inspire 2 y el Inspire 3 y ahora es por la manera en la que DJ haya decidido colocar los brazos del aeronave vemos que están posicionados en un ángulo de ataque muy así muy agresivo me llama bastante la atención y eso se debe porque este dron de Inspire 2 de por sí era un dron muy veloz y muy ágil pero este Inspire 3 va a llevar las cosas a otro nivel estoy seguro que es una de las cosas por la cual DJ ha decidido implementar este nuevo diseño de los brazos mucho más agresivo pero bueno amigos míos ahí hemos tenido las imágenes finales de la patente del nuevo Inspire 3 esperamos ya tener imágenes del producto en sí ahora sí de cerca 100% finalizado aquí en los próximos días así que estén aquí en el canal que se viene muchísima información referente al Inspire 3 y desde luego del Air 3 y el nuevo Mavic 3 este que va a ser la siguiente generación la siguiente itineración de lo que vendría siendo el Mavic 3 así que amigos míos prepárense porque si vienen muchas cosas emocionantes de parte de Jy en esta segunda parte del año pero bueno con esto concluimos el video del día de hoy muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro video Drone Emotion hasta la vista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!